En Final Boss Project ya hemos podido probar Hades 2 durante más de 3 horas, y en 6 minutitos te voy a resumir las claves de por qué este título se puede convertir en el roguelique más vendido del año. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que en Hades 2 manejamos a Melinue, la hermana de Zagreo, y la estructura es muy parecida al primer Hades, pero con algunas diferencias. Los entornos son más boscosos, con una paleta de colores más verde, pero el nexo sigue siendo el mismo. Me explico. Esta chica, que diremos que es un poco bruja, sale de su habitación donde tiene una rana, y en el nexo donde vas a convivir con otros personajes se pueden hacer una serie de cosas. Lo de hacer regalos a otras deidades aquí se mantiene, y evidentemente eso te da ciertos artefactos que puedes utilizar en la partida. Lo bueno es que aparte de las típicas armas de largo alcance y corto alcance, ahora también se pueden farmear materiales. Me explico. En cada run podemos escoger, por ejemplo, entre llevar un pico, una pala o una caña, o incluso un localizador de objetos especiales. Para terminar con la explicación del nexo, decir que funciona de la siguiente manera. Empezamos en nuestra habitación, luego podemos ir hacia el centro del nexo donde podremos adquirir las mejoras permanentes, así como, gracias a los materiales, adquirir nuevas habilidades y bonificaciones para usar durante la partida. Y por último, la zona de entrenamiento. En la zona de entrenamiento nos enseñarán cómo usar cada una de las armas con un sistema de tutoriales que funciona muy bien y es muy fácil de entender. Y por último, están las escaleras que dan acceso a la run. Lo bueno es que en esta preview vamos a manejar a nuestro protagonista durante la primera zona. Y tengo que decir que me ha sorprendido bastante la dificultad que tiene este Hades. Puede parecer que sea fácil, que también os digo que han incluido un modo dios que permite, cada vez que te mueres, ganar algo más de resistencia para que puedas aguantar más en las batallas. Pero lo que sí que han profundizado mucho son todo el sistema de bonificaciones que tiene nuestra protagonista. Por tanto, os vais a sentir con más libertad para poder enfocar todo tipo de combates. A nivel artístico, el juego es una pasada, luce perfectamente bien. Yo no he tenido bajadas de frames ni problemas técnicos. Las transiciones entre sala y sala son muy cortas, casi no se nota el tiempo, y los combates siguen siendo súper dinámicos y con unos efectos especiales que realmente te van a sorprender bastante. Como os digo, todo tiene como un tono verdoso y nuestro objetivo es acabar con cronos. Decir que esta preview solo abarca la primera zona. Entonces, digamos que los desarrolladores lo que han querido probar es probar los diferentes sets de movimientos e intentar llegar al primer boss final con las diferentes armas que tienes. Nosotros ya os digo, solo la primera zona nos lleva aproximadamente entre 15 y 30 minutos, dependiendo cómo te quieras perder. En tanto, que como ya sabéis que ya pasaba en el primer Aedes, hay varias habitaciones que tú puedes escoger cuando terminas una sala. Evidentemente se siguen manteniendo las mejoras en cada sala, que evidentemente vienen representadas en este caso sí por cada dios, es decir, puede ser Zeus o Dionisio o Poseidón, todo eso se mantiene. Y evidentemente, Caronte también nos espera en la sala anterior al primer jefe de zona, donde podremos comprar ciertos objetos para enfrentar mejor las batallas finales. Los jefes tienen un pico de dificultad que es mucho más alto que los enemigos de zona. Es decir, los enemigos de la mazmorra son difíciles, sobre todo los que atacan a distancia, pero los bosses lo son terriblemente más. Decir que hay una serie de habilidades de Melione que me han gustado bastante. Melione puede apretar la B y manteniendo puede hacer una parada de tiempo, lo que hace que se ralenticen los enemigos y añade una capa más de jugabilidad al juego. Además de todo eso, también tanto el ataque normal como el ataque pesado se pueden mantener y gastamos magia. Y evidentemente aquí hay todo tipo de variaciones. Bonificaciones de fuego, hielo, velocidad, veneno... Todo eso sigue presente en el juego. Con todo esto te voy a dar las claves de por qué creo que Hades 2 será un juegazo. Primero, la protagonista mola un montón. Melione está muy bien diseñada y además tiene carácter, que eso gusta y te hace sentir muy empatizado con el personaje. El hecho de que tengas la habitación al principio de cada ran, a mí me ha gustado bastante tanto, que tienes una rana y es verdad que cada vez que mueres te van mostrando también la historia de cuando Melione era pequeña y como las brujas, digamos, le han enseñado todos esos poderes que tiene. El nexo es muy simple de usar, así como regalar objetos a las deidades y el sistema de mejoras permanentes a mí también me ha gustado, en tanto que no es caótico, es muy fácil de entender. Así como su sistema de cartas. Es decir, cuando bajamos a la zona de pruebas, podemos escoger entre una cantidad de cartas arcanas que se suman a las bonificaciones permanentes que tengas. Y puedes escoger diferentes cartas arcanas por cada ran que realices. Por último, la dificultad. Tengo que decir que a mí estos juegos me cuestan mucho, en tanto que soy bastante manco. Por tanto, si activas el modo Dios, el juego se vuelve algo más fácil. Tampoco os penséis que es nada del otro mundo. Simplemente es que si lo que tendrías que conseguir en 10 runs, lo consigues en 2. Pero el juego sigue siendo difícil, porque el juego está pensado para ser difícil. Y yo creo que todos los jugadores que quieran hacer speedrun de este juego, Hades 2 promete ser un gran título. Y evidentemente, si lo juegas tal y como está pensado para jugarse, este juego tiene pinta de ser largo, porque ya os digo que a mí, con el modo Dios, me han matado 5 veces en la primera zona. Y teniendo en cuenta que yo ya me he pasado el primer Hades. Por tanto, los jugadores nuevos van a encontrar un pico de dificultad que creo que van a disfrutar bastante. Por tanto, habrá que esperar que empiece el Early Access de este Hades 2 y acompañar a Melione y a Ecate en esta aventura bastante bruja. No le perdáis la pista.